hoy les voy a enseñar a cómo podemos realizar lo que es esta pirámide en 3d con lo que es html y cc3 bien chicos como podrán ver aquí en pantalla tenemos dos elementos que bueno tienen en la animación de lo que es en 3d por acá por este lado tenemos lo que es una pirámide pirámide de imágenes que tiene el efecto de cuando yo pongo el cursor encima bueno se abre y por acá tenemos también lo que es un elemento bastante curioso que bueno prácticamente sería como dos pirámides no como que si una pirámide estuviera debajo de la otra sí pero hoy ya no simplemente nos vamos a centrar en esta pirámide acá que tiene el efecto que se abre cuando yo pongo el cursor encima y este elemento y bueno lo veremos en otro vídeo y vamos a ir rápido a nuestro editor de código y por acá lo que tengo creado simplemente mi y el estructura del html ya tengo un lanzado a mi hoja de estilos que por acá están por acá está mi archivo de css y vamos a empezar en el css como siempre vamos a tirar nunca un contenedor un elemento principal donde vamos a almacenar todos los otros elementos luego vamos a crear otro elemento voy a ponerle box y adentro vamos a poner seis clases seis elementos html con una clase una clase de elementos lo voy a multiplicar por 6 26 elementos con la misma clase de elementos ok sería todo lo que necesitaríamos en el html ahora vamos a ir al css y por ejemplo voy a seleccionar acá lo que es elementos y por ejemplo le voy a dar una altura de nuestros 300 píxeles y también le voy a dar un ancho de 300 píxeles le voy a agregar lo que una perspectiva voy a poner mil píxeles y bueno le voy a dar un border de un píxel de sólido que son rojo para poder identificarlo y verlo donde está voy a abrir un archivo que lo tendríamos ah ok acá me equivocado que es contenedor ok contenedor ahí lo tenemos vale ahora tenemos contenedor ok listo luego de eso vamos a seleccionar lo que es el elemento box al box le voy a dar el cien por ciento o sea la altura del padre y el ancho del padre cien por ciento y a éste le voy a dar un transporte transforestation y transforestation reserve 13 y a sus hijos que serían pues lo que son los elementos pues le vamos a decir que van a tener por ejemplo el 100% igual también 100% y voy a dar un color de fondo que va a ser un color azul guardo que lo tenemos ahora todos los seis elementos están debajo de cada uno está en ordenación verticalmente ok pero yo los quiero uno encima del otro como lo hacemos poniendo en una posición absoluta guardo ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer elementos vamos a seleccionar vamos a seleccionar uno por uno ok con la propiedad de mth chay bueno poner uno y hay yo ponerle uno estaría seleccionando a este señor que le pongo dos seleccionaría este elemento vale le va a decir que va a tener un transporte un transporte estoy mal transporte un rota y en el eje de cero grados y acá voy a declarar una variable voy a poner para declarar la variable sin css y unión trasladación le voy a poner que va a ser igual a traslate en el eje de tan de 150 píxeles ok esa variable lo voy a llamar acá como la llamamos con bar y unión trasladación ahí está voy a ir por el elemento 2 copio y pego cambio el valor acá le voy a decir que esto va a tener una rotación de 180 grados en la misma variable copio pongo 3 va a tener una rotación en el eje y de 90 grados vuelvo a pegar el elemento 4 va a tener una rotación de menos 90 en el mismo eje eje y la variable de trasladación va a ser igual vale y y por acá tendríamos lo que sería el elemento 5 que va a tener una rotación en el eje x de cuánto de 90 grados y terminaríamos con el elemento 6 que el elemento 6 bueno prácticamente va a ser digamos pues la sombra la sombra que tiene acá esta sombrita vale va a ser por acá y va a tener una rotación en el eje x de menos 90 grados pero aquí si le vamos a establecerle no nos sirve le vamos a poner un traslate en el eje z de menos 200 píxeles y también le voy a agregar un color un background de fondo de 11 lo tendríamos esto de aquí lo voy a sacar y ahora lo que vamos a hacer chicos voy a devolver su color voy a guardar todo y ahí lo tenemos voy a mover este contenedor voy a dar un margin de unos 150 píxeles hacia abajo y 200 píxeles a los costados que la tenemos ahora voy a decirle este elemento en el box un transform rote y en el eje de unos 180 grados voy a darle una transición para ver que tenemos de dos segundos y si yo guardo ahí está tendríamos prácticamente lo que es un cubo si le pongo 10 grados bueno 50 grados prácticamente sería un cubo listo ahora si nosotros intentamos animar esta animación que acá se abre e intentaríamos animar estos elementos aquí pero como estos elementos ya tienen acá una transformación que le hemos hecho un proteín lo podemos animar pero vamos a surgir un problema que no se va a realizar la animación que nosotros estamos buscando aquí ahora como lo solucionamos pues fácil estos elementos cada elemento va a tener un hijo un hijo propio le voy a poner con la clase de ahí que acá tengo a tener ahí ten acá hay ten y aquí también hay tengo esto no aquí en base la plataforma la planta forma blanca miren acá tiene una plataforma blanca sí y la sombra ahora este es el elemento quinto este es el quinto elemento va a ser la plataforma blanca y este va a ser la sombra ok lo que vamos a hacer será que hay ten tenemos a la altura de 100% y un ancho del 100% igual y también le vamos a dar un transform de origen le vamos a decir que es el botón para que la animación empiece desde abajo y ahí tendríamos yo guardo no va a pasar nada pero me está olvidando algo vamos a agregarle también una etiqueta img a cada item img 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 y terminamos no disculpen los dos últimos no van a tener ningún etiquete img y tampoco a este de acá sí ok ahí sí terminamos eso es de aquí ya nada eso ahí no no terminaré ok listo no tenemos ahora voy a ir a una página esto este voy a ir a esa página y también voy a abrir por acá otra página que va a ser una página que se llama clip pack lo tenemos voy a empezar mis imágenes voy a buscar acá bueno voy a poner este animales voy a usar mi pirámide de animales voy a copiar simplemente vamos a copiar la dirección de la imagen y simplemente me voy a calzar recen agarro copio y por ejemplo acá esto voy a copiar cualquier imagen como simplemente es para el para el ejemplo y voy a ponerlo creo en cámara un poco de adelantarlo en cámara rápida para que el vídeo no sea largo y lo tenemos esto se ve así porque porque tendremos que ir acá al y al css poner acá seleccionar las etiquetas y una altura del 100% y un ancho del 100% hoy no tenemos que tenemos nuestro cubo 360 y ahí tenemos ya nuestro cubo aquí esto y esto lo vamos a cambiar así creo que esto sería no eso sea que vamos a cambiar esto por negativo y acá positivo creo que sí esto va a poner una y ella tenemos incluso la sombra listo que vamos a hacer vamos a ir a clip pack en la página vamos a dibujar este triángulo de aquí voy a copiar este valor de aquí voy a copiarlo lo copio y aquí no voy a agregar al elemento hay tengo si yo le pongo acá voy a quitar este color a elementos guardo todo y ya tendríamos simplemente me faltaría hay que darle un transporte un transporte de un en el eje x en el eje x de 30 grados de guardo no pasa nada por qué por qué por qué a elementos le vamos a agregar una propiedad de transform está y preserva 3d este en otro vídeo ya lo expliqué en otro vídeo ya explicado por sobre esta propiedad un poquito si no muy profundo pero expliqué perfectamente por qué poníamos en ciertos elementos o por qué estamos repitiendo esta propiedad acá y acá arriba ok ya eso lo explicado en otro vídeo ahora voy a guardar ya tenemos y ya tenemos nuestra pirámide voy a las imágenes como aunque fico ver para que las imágenes no se vean feas ahí está quedando listo lo que nos faltaría es hacer el efecto joven vamos a seleccionar que lo que son este contenedor joven que cuando yo pongo el cursor encima del contenedor a los elementos ahí tengo que tener un transporte de un rote en el eje x de menos menos saber los 80 grados podría ser o sea la prueba pero también tenemos que agregarle una transición acá transición de dos segundos guardo actualizo y ahí está nuestra página y bueno acá esto en esto sería blanco y le vamos a agregar vamos a poner acá el body voy a cambiarle un por un body un background color un background color de fondo que va a ser bueno un 33 voy a guardar ya ya lo tendríamos y simplemente me faltaría a mi plataforma que por qué no me está dando acá vamos a ver aquí ok funciona pero la plataforma es la única que me faltaría y por ejemplo vamos a ver acá vamos a hacer la animación de este rote vamos a poner acá rotar iremos en el cien por ciento vas a tener un transforme un rote y en un eje de 360 grados aquí le vamos a aplicar la animación al contenedor o a box pues le vamos a dar aplica la animación a lo que es a box como se llama rotar cuatro segundos o unos siete segundos para ser infinita y va a ser lineal guardo voy a borrar esto de aquí guardo y ahí estaría ya vamos a ganar y se abre simplemente me faltaría la plataforma blanca que no entiendo por qué no me sale aquí lo vamos a poner auto y vamos a mirar con la plataforma son seis elementos debería ya prácticamente salirme aquí simplemente me faltaría poner el color de fondo pues un color blanco nada más eso es lo que me faltaría yo guardo y ahí lo tenemos simplemente me faltaba el color pongo el cursor encima a usted le pueden cambiar el color de fondo le pueden poner a blanco de lo que ustedes quieran pueden modificar la animación a su gusto de bueno le lo tenemos fácil y sencillo bien chicos entonces esto ha sido el vídeo de hoy vieron que ha sido muy muy fácil de hacer y pues nada bueno simplemente espero que les haya gustado mucho el vídeo espero que les pueda servirte mucha ayuda y pues nada si les gustó el vídeo pues apoyen al canal con un like el apoyo en el vídeo con un like comenten alguna sugerencia y conmigo será hasta la próxima